El Blank Paint 50 Phatoms BodyScape Flyback del 2018 es un reloj de buceo de lujo que combina estilo y funcionalidad. Presenta una caja de acero inoxidable de 43 milímetros con una esfera azul profundo y agujas luminosas para facilitar la lectura bajo el agua. Además cuenta con una función Flyback que permite reiniciar rápidamente el cronógrafo con un solo toque. Su precio aproximado en el 2021 fue de alrededor de 12 mil a 15 mil dólares dependiendo de la versión y las opciones adicionales. Es una elección sofisticada para los amantes de los deportes acuáticos y el lujo.